Música Señores, que gracias por continuar acá. Como ustedes saben, no existe una escuela ni una universidad que enseñen a los padres a criar a los hijos. Uno aprende, va a estudiar muchísimas cosas, pero eso no la hay. Y muchos vamos sobre la marcha. Así que es bueno escuchar profesionales que nos digan y que han visto sobre todo los errores de otros. Yvonne Guzmán está esta mañana y ha propuesto hablar de la educación positiva. Yvonne, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Cuéntanos, Yvonne, ese criterio, ese concepto, cómo se... Sí, la educación positiva se deriva de la corriente de la psicología positiva. Tratar de hacer que la enseñanza y la crianza de los hijos sea lo más integral y saludable posible. A pesar de que vivimos en un mundo que en la actualidad enfoca y a veces empuja a los jóvenes a que tomen malas decisiones. Y este es uno de los puntos que tiene la educación positiva. Que los padres puedan establecer las normas y los estilos de disciplina lo más saludable posible. Muchos padres entran en las creencias erróneas y decir que son los amigos de sus hijos, los mejores amigos de sus hijos. Y eso es un error porque en la crianza de un hijo no hay un sistema simétrico, sino asimétrico. Entonces, sobre todo la gente que está en sus casas, cuando... Generalmente la gente educa como lo educaron. Así es. ¿Cómo yo logro distinguir que aquellas prácticas que utilizaban conmigo igual podrían ser prácticas erróneas? Así es. ¿Cómo se supone, a veces incluso si puede decirle, cómo tener los instrumentos necesarios para mejorar esa relación y ese tipo de educación que damos a los hijos? Sí, mira, comenzando con que el modelo de familia ha cambiado. Y no podemos pensar que el modelo de crianza que fue utilizado con nosotros y con nuestros padres es el mismo modelo que vamos a utilizar con estos jóvenes que están en la actualidad y con estos niños. ¿En qué ha cambiado? Antes teníamos una familia que era nuclear, que estaba formada por mamá y papá. Sin embargo, en la actualidad los modelos de familia han cambiado, que los padres están fuera del país, de que hay una madre que es divorciada, no una vez, sino dos y tres veces, que el papá es un padre ausente. Muchos piensan, Edith, que la separación genera el trauma en los hijos y aclaramos un poco. Lo que genera el trauma en los hijos en el modelo de crianza no es tanto la separación, sino la conflictividad que trae la separación. Porque en una familia que hay violencia, en una familia que hay alcoholismo, en una familia que no tiene los límites bien definidos, evidentemente que ese niño va a tener un estilo de crianza generado por trauma. Pero en una familia donde los padres están separados y tienen una comunicación saludable por beneficio de sus hijos, evidentemente tiene mayor probabilidad de que ese joven sea más saludable en la vida más adulta. ¿Qué pasa con los hijos? Yo veía, por ejemplo, el joven que asesinó el otro día a su expareja, que era una chica menor de edad. Muy lamentable. Y él, posteriormente, con dos hijos. Y él le escribía una carta muy bonita a su hijo, diciéndole, yo deseo que tú alcance. Pero a ratito fue y mató a la madre. Así es. Y se suicida él. ¿Qué pasa que a veces hay, sobre todo en este sector masculino violento, no hace un vínculo en que aquello que está haciendo, propiciando, lo que lleva a fin de cuentas es infelicidad para sus hijos? Sí, porque es que él es un mismo sesgo de bajo impacto. O sea, yo te deseo lo mejor como padre a sabiendas de que yo he cometido el error de quitarte a tu madre. O sea, mira cómo esa creencia que es distorsionada, que es cerrada, le va a marcar la vida de ese joven y que debe de ser intervenido. Mira, una joven adolescente que tiene dos hijos y que tiene una relación que nadie mata a nadie porque llegó así a matar en un tema de violencia de género y violencia intrafamiliar, sino que ya tiene marcada una historia. O sea, juegan muchos actores aquí. Y la sociedad y la familia debe de ir entendiendo y modificando cuáles son los paradigmas saludables para intervenir estos casos. O sea, esta joven que murió en manos de una pareja, una expareja, con dos niños, ese joven tomó una mala decisión, pero investigar qué hechos en su antepasado cometieron los padres, la comunidad, las señales de las conductas que son negativas, la disciplina, el estilo de crianza, el estilo educativo. O sea, son muchas variables que determinan el comportamiento de un ser humano. A veces la gente dice, yo fracasé como papá o como mamá. Tira en la toalla. Buscar ayuda se supone que puede ser una decisión inteligente, pero no todo el mundo está dispuesto, incluso no lo saben. ¿Cuál sería el profesional idóneo para uno encontrar asistencia cuando los caminos parece que se cierran con los hijos? Con los hijos adolescentes, con el hijo que no entiende, con el hijo que es delincuente y la mamá lo sufre, porque muchas mujeres lo padecen, aquí uno lo ve. Sí, así es. Mira, lo primero es el reconocimiento de que no tengo las competencias para manejar la disciplina ni las normas en mi hogar. Reconocer de que necesito el acompañamiento de un profesional del área de la salud mental, un psicólogo, un consejero familiar, un médico familiar que tienen ya especialidades para trabajar la dinámica familiar, la dinámica en la familia. Los padres, a modo de recomendación, tienen que poner el oído dispuesto. Es imposible no comunicar. De hecho, se dice que nosotros a través de la palabra comunicamos un 20%, pero a través de la no palabra comunicamos un 80%. O sea, el tono en que decimos las cosas, la posición en que la decimos, la seguridad con que la decimos, o sea, todos esos elementos influyen en esa dinámica familiar. Padre, si usted no tiene las competencias y ve que su hijo no lo respeta, no tiene los límites necesarios, ni está dando el rendimiento que sea necesario para ser un individuo integral, tiene que buscar ayuda con un psicólogo clínico. Y bueno, eres parte de un proyecto, precisamente de psicólogos. Es bueno que le diga a la gente, ¿dónde están ustedes? Sí, nosotros estamos ubicados en el Centro Profesional Psicólogos Unidos. Estamos en la Avenida Bolívar, esquina Leopoldo Navarro, y pueden contactarnos a través del 809-688-5292. 809-688-5292. Y en las redes también. Y en las redes, Yvonne Guzmán, ¿así te encuentran? Ajá, Yvonne Guzmán y Guzmán Cerda en Instagram. Así que ya lo saben. Muchísimas gracias, Yvonne, por siempre estar disponible. Psicólogos Unidos es el grupo al que Yvonne pertenece, pero que además están haciendo un trabajo muy de cerca, violencia en las escuelas, un sentido responsable del ejercicio. Gracias por estar esta mañana. Sí, gracias por invitarme. Bueno, Yvonne está aquí cada 15 días. Hacemos el cambio rápidamente. Tenemos unos jovencitos que serán futuros periodistas de este país. Yvonne Guzmán.